... ... Bueno chicas, ¿cómo os habéis portado este año? Bien. ¿Y tú cómo te has portado? Bien. Bien. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Un álbum, un tabauchi virtual, dosas, vestidos medias. Muchas cosas. ¿Y vosotros? Zapatos, ropa y más cosas. ¿Y tú qué le habéis pedido a los Reyes? Yo, Tata, A, U, I, O, T. De todo, dí que sí. ¿Y tú? Un koala, un juego, el escatelgoris y un bebé. ¿Pero un koala de verdad o de mentira? De mentira. ¿Y la chiquitina? Tú te le has pedido muchos juguetes, ¿a que sí? Y salud y felicidad para toda la familia, ¿a que sí? Eso es lo más importante. Pues sí, eso es lo más importante. Bueno, ¿y cuál es vuestro rey mago favorito? Nachor. Tiro alto, que te oiga. Nachor. ¿Y el tuyo? Todos. No, todos. Baltasar. ¿Y tu rey mago favorito cuál es? Yo, Tata. Yo. Dí que sí. ¿Y el de la pequeñaja? ¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué rey te gusta a todos? Sí, todos. ¿Cómo ha sido el viaje desde Oriente hasta aquí? Pues mira que hay años que se nos hace corto, pero es que este año largo, 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 ¿eh? Pero bueno, nos lo pasamos bien los tres reyes magos con los camellos y los pajes, los pajes, que no se quedan atrás. Hay niños que luego piden salud porque les falta algún ser querido, gente con trabajo, salud, felicidad, de todo. Pero yo me quedo con esas peticiones de salud, trabajo y felicidad. Pero también tenemos que decir que mi compañera Lorena y yo también hemos sido muy buenas y esperamos nuestros regalos, ¿eh? Sí, lo sé que habéis sido muy buenas, que con la cámara y el micro paseáis todos los pueblos. Yo os traeré el regalo. Bueno, niños de todo el mundo, yo os quiero mandar un mensaje de que por favor hay que portarse mejor y hacer caso a papá y mamá y a los abuelos y querer mucho a los hermanos. Así que si queréis que os traigamos todos los regalos que queréis, portaros bien y dejadnos un poco de leche y galletas bajo el árbol y os llevaremos todos los regalos.